Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegaste caída del cielo haciendo dolor y tristezas Pensando que era algo normal fueron crecientes mis sentimientos Y luego como no darme cuenta que todo hoy sería un igual Y lo hice arriba a ver pensando en ti Me la paso, me salto en ti Amor, ¿dónde estás? ¡Vamos, viuda vieja! 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 Pensada en ti, me la paso, pensada en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Pensada en ti, me la paso, pensada en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Y creo que lo perdí.